Lo busca de todo corazón, tu Palabra me da vida, confío en ti Señor, tu Palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a Dios. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, No crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad les digo que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Uno de los retos que se debe plantear. Una persona que hace un camino espiritual, una de las invitaciones que recibe es a la sabiduría. Es importante considerarlo porque, por lo menos, ya pareciera que poco se hablara de la sabiduría. Se habla un poco más de saber muchas cosas en el sentido de ser una persona muy inteligente, muy estudiosa, pero la sabiduría pareciera haberse dejado de lado. Nosotros, como creyentes, estamos llamados a ser sabios, más que a estudiar o ser eruditos en muchas cosas. El problema, uno de los problemas que hemos tenido es que ciertamente no estamos teniendo quienes nos enseñen cómo llegar a ser sabios. Solo tenemos personas que nos enseñan cosas. Aprenda esto, aprenda lo otro, haga esto, no se le olvide aquello. Y un poco así es el tipo de enseñanza en las escuelas, en los colegios y en las universidades. Uno tiene que aprender ciertas cosas, le hacen un examen y ahí se sabe si usted las aprendió. Y bueno, ya le dan su título porque usted aprendió esas cosas. Eso no tiene nada que ver con la sabiduría. Una persona sabia incluso puede ser una persona analfabeta. La sabiduría tiene una vía distinta. Para los asuntos de nuestra religión, el problema sigue siendo igual. Las catequesis y las enseñanzas que solemos recibir siguen el mismo ritmo. Bueno, aprendase esto, lea esto y al final le hacen un examen y si lo pasa, pues recibe la primera comunión. Como anécdota quiero contarles que yo perdí mi examen de primera comunión. Lo perdí y no lo volví a pasar. Entonces todavía no he hecho adecuadamente la primera comunión. Porque las preguntas que me hacían eran unas preguntas un poco extrañas para mi entender. Por ejemplo, y esto lo digo porque creo que hay algo que a veces uno, por lo menos me pasó a mí, desde niño ya lo intuye. Y son cosas más profundas. Y entonces yo me acuerdo de las cinco preguntas del examen de primera comunión que no pasé. Perdí, entonces no me dejaron hacer la primera comunión. Mi mamá tuvo que llevarme a otra parroquia otro día y allá confesarme con el padre. Y bueno, eso fue otro asunto y ahí hice la primera comunión. Se hice la primera comunión sin haber pasado el examen. Una de las preguntas era ¿Qué tiene, qué, qué debe tener el cuerpo para recibir la Eucaristía? Así, tal cual, es una pregunta así muy extraña para mí. ¿Qué debe tener el cuerpo para recibir la Eucaristía? Y la otra pregunta, ¿qué debe tener el alma para recibir la Eucaristía? Para mí eran dos preguntas rarísimas. Y entonces, se supone que lo que debía haber respondido fue ¿Qué tiene que tener el cuerpo para recibir la Eucaristía? Era una hora de ayuno para poder recibir la Eucaristía. Esa era la respuesta que esperaba mi catequista. ¿Y qué tiene que tener el alma para recibir la Eucaristía? La respuesta que ella esperaba era el no tener pecado. Esas eran las respuestas que ella esperaba. Pero mi respuesta fue, y en estos momentos hago realmente una Cada vez una mayor apreciación de mi respuesta que le di Porque no se me olvida ese examen, no se me olvida La respuesta que yo di fue la siguiente A la pregunta, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que tener el cuerpo para recibir la Eucaristía? Yo escribí, el cuerpo tiene que tener el alma ¿Y qué tiene que tener el alma para recibir la Eucaristía? El alma tiene que tener el cuerpo Obviamente no me valieron las respuestas Perdí el examen Y hoy día, precisamente, hoy día Lo que yo me dedico Es a enseñar cómo cuerpo y alma están unidos O sea que mi respuesta era profundamente mística Y la profesora ni se dio cuenta Es muy probable que nosotros Desde pequeños tengamos una intuición sabia Pero los modos como nos enseñan No lo son Y entonces nos hacen perder los caminos de la sabiduría Entonces, cuando hablamos de religión A veces creemos que se trata de cumplir normas Usted ya se aprendió cuáles son los diez mandamientos En orden, no sé qué Los de la iglesia Ya se aprendió cuáles son las obras de misericordia Y así más o menos se vuelve el examen Cuando aquí se habla de sabiduría Y la sabiduría va más allá de simplemente haberse aprendido cosas Es un camino que se abre en el alma Que le permite a la sabiduría misma de Dios Tomar posesión de la persona Y la persona, por lo mismo Puede responder Como Dios quiere o espera que responda A cualquier o en cualquier asunto de la vida Entonces Se trata es de un modo de Ya no La sabiduría no se trata de saber cosas Sino de gustar cosas De saborear Sabiduría viene de sapere De sapore De sapore que es saborear Más que de sapere que es saber cosas Entonces La invitación que les hago yo es a No sé Revisar un poco el modo como aprendemos nuestra religión Que no se quede simplemente en Saber Entender Mentalmente cosas Sino de gustar lo divino Y percibirlo en la propia vida Para eso Ciertamente hay prácticas Pero lo que hay que evitarse es creer Que yo soy más religioso que usted Porque yo me sé más normas de la religión No Eso no es sabiduría La sabiduría Permite que los demás Perciban como usted Saborea Su experiencia de Dios Las saborea O sea Las gusta en su vida Y las puede por lo tanto Comunicar a otros Ahora pasamos al altar A saborear La presencia del Señor Aquí no se trata de que usted Entienda mentalmente Que es lo que está pasando en el altar No Se trata es de gustar Así que lo dice un salmo Gustad y ved Que bueno es el Señor Es gustarlo Saborearlo Y allí la sabiduría Toma posesión de su existencia Recibe oh Dios El pan que te ofrecemos Luego será Luego será Luego será